hola amigos qué tal tal y como quedamos ahora te voy a mostrar dónde empieza la carretera que te va a conducir hacia el balneario conocido como los amiales aquí precisamente estoy parado en las vías y está la carretera son aproximadamente cinco kilómetros es una carretera pavimentada y ahorita te voy a mostrar ya precisamente los manantiales aquí ya estamos muy cerca del nacimiento de los amiales estamos en un río que viene desde colima cruza por el centro casi de la ciudad este es un puente por donde pasa el tren y te dejo con esta toma de este río ahorita lleva pues el agua un poco sucia porque pues estamos en temporada de lluvia pero este no es el balneario que te voy a mostrar ya estamos muy muy cerca aproximadamente a unos 400 metros y ahorita te lo ponemos y ahorita te lo ponemos aquí estamos en el nacimiento aquí podemos apreciar lo cristalino de las aguas son aguas muy transparentes agua muy limpia ya que nacen en la parte de arriba este lugar es muy concurrido es muy famoso aquí en toquimatrán colima aquí como podrás apreciar hay bastantes lugares para que degustes comida conocidas como ramadas acá mira tenemos algunas también de este lado hay un estacionamiento bastante amplio y un sinfín de números de platillos para que tú degustes tranquilamente con toda tu familia estoy muy seguro que no te vas a arrepentir de visitar este lugar ya ahorita es un poco tarde por lo cual pues ya no hay gente pero temprano se llena por lo que te recomiendo que madrugues y pues te dejo con esta toma si te gusto comparte este video con tus amistades o tus amigos y de esta forma nos vas a ayudar para nosotros en motivarnos y seguir subiendo más videos turísticos de este tipo te dejo con esta preciosa toma de los manantiales de Coquimatlán colima ¡Gracias!